Un hombre comprometido con un pueblo, con un proyecto y con un gobierno que tal como lo hizo la Nación, va a restablecer la conciliación entre los diversos sectores en pos de objetivos del bien común en nuestra provincia. Contamos con un hombre probo, sensible a las necesidades del pueblo, de irrefutable capacidad de conducción y de búsquedas de consenso. Un tramo del libro Ser Feliz dice, ama sin apegos, sin reclamos, ama porque tu naturaleza es el amor y por lo tanto solo puedes ser feliz amando. Este hombre ama la militancia, señor Presidente. Este hombre, señor Presidente, es un diputado, compañero y amigo. Su nombre es Néstor Tomasi. Permítame, señor Presidente, tener orgullo de nominarlo para ocupar el cargo de presidente de esta Honorable Cámara de Diputados. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Salerno. A un diputado que con su trayectoria, su dedicación, su seriedad, su responsabilidad, sus profundas convicciones democráticas, su profunda vocación de servicio para su interior provincial al que representa fielmente y con la identificación que intenta lograr de su departamento con nuestra capital en su permanente trabajo diario en la Cámara de Diputados. Por ser una persona joven, con fuerza, con enjunya, con esperanzas y que asume fielmente los principios del espacio político que representamos y que queremos seguir sirviendo a la comunidad catamarqueña de estas funciones legislativas, es que, como dije, el bloque de Frente Cívico y Social, por la adhesión de la mayoría de sus integrantes, propone para la presidencia de este cuerpo al diputado y contador público Pablo Sánchez, quien ha demostrado en estos dos años de trabajo responsable su capacidad y condiciones para asumir esta importante responsabilidad. Por la afirmativa que sirva a expresar en función del orden que va a ir leyendo la Secretaría Parlamentaria. Yo entiendo. Perdón. Tiene la palabra el diputado Sosa. Afines a este, bueno, ya hay iniciativas en torno a este también. Sí, así es, hemos logrado un acuerdo marco donde se incluye la presidencia para su compañero de la Cámara, el señor doctor Tomás, y la presidencia para la compañera Marieta. Y con la publicación del bloque, el mismo ha sido por el diputado, el compañero Horacio Cisrat. Bien, por último, en este caso, se le habría ofrecido este puesto para usted de estar liderando la unificación. No lo ha aceptado, por eso no me acuerdo. Bueno, yo pienso en que hay que generarle apertura, que hay que generar no lo que está lo mismo. Y en ese sentido, yo vengo de cumplir una responsabilidad, y me aspiraba a que la misma, darle oportunidad a otra gente, y por eso hemos enseñado estos momentos. Muchísimas gracias. Opción 2 Resulta 21 votos para el diputado Tomási, 11 para el diputado Tomási, y otra gestión, siendo electo presidente de esta respuesta. Invitamos a los efectos de esta respuesta. Señor Néstor Nicolás Tomási, ¿Juráis por Dios, por la Patria y los Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de presidente de la Cámara de Diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución de la provincia? Sí, juro. Ahora ha sido designada, invito al señor Néstor Nicolás Tomási a ocupar su sitio. ¡Bravo! 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 ¡Qué mamá, por favor! ¡Cincho! ¡Cincho, maná, idea! ¡Cincho, chito! Un momentito, señor diputado Un momentito, señor diputado Un momentito, señor diputado Un momentito y fundamentalmente Gracias a todos Fundamentalmente al público Los empleados de la cámara Que están aguantando desde hace bastante tiempo Gracias a los señores diputados A los que me han votado A los que no me han votado A los que ya han abstenido Entendiendo que esto forma parte De la institucionalidad misma De la cámara y de las opiniones Y de los respetos por el sentido de pertenencia Que cada uno de los señores diputados y diputadas tienen Un párrafo aparte Para ese militante Y compañero de caminos Que hoy Nos ha dado una muestra De que siempre Los intereses De la provincia De las instituciones Y el bienestar de la gente Están por arriba De los intereses personales Ese compañero Ese militante Ese amigo de la vida Una vez más Estuvo a la santura De la circunstancia Felicitaciones Por todo lo que hiciste Compañero Jorge Moreno Gracias 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 por esta constitución Esa candidatura De la política Gracias Gracias Por la conducción Y por cómo Debate De los destinos de esta cámara Durante este año Luego a Dios Y a la Virgen del Valle Poder estar A la santura De la circunstancia Muchas gracias Gracias